Vamos a ver ahora otra técnica que se hace con nitros, son los llamados shots, otra técnica que salió del bulli, consiste en hacer pequeñas perlas o pequeñas bolas, como un caviar, pero completamente congelado. ¿Para qué nos pueden servir los shots? Nos pueden servir de complemento para un postre, si queremos aportar frío, no queremos hacer un helado, no queremos poner un caviar, si no queremos aportar un punto frío, pues nos puede servir, para esto nos puede servir también como forma de comerte un aperitivo, si haces unos shots de avellanas salados, te puede servir para incorporar en platos de caza, en platos calientes si quieres combinar un frío y un caliente, etc. En este caso vamos a hacerlos de frambuesa, si los hacemos de frambuesa es tan simple como poner la pulpa de frambuesa en un biberón y dosificarlos aquí. Si queremos hacer de cualquier fruto seco, vamos a tener que comprar o pasta o praliné, dependiendo si lo quieres hacer dulce o salado. Si lo quieres hacer dulce, empezarás con un praliné, y a ese praliné le tendrás que añadir agua y chantana. Le añadimos agua y chantana, trituramos y tenemos una textura líquida. Es importante para hacer los shots que la fluidez sea bastante líquida. Por lo tanto, si cogemos el praliné, le ponemos agua a partes iguales, calculamos la fluidez como la de un puré con chantana y la tenemos para hacerlo de frutos secos. Es decir, que de shots hay de muchas maneras y de todos los productos que queramos hacer. Podemos hacer shots de lo que nosotros queramos. Lo único que es importante es controlar la fluidez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llenar el tanque de nitro y ahora lo que se trata es o bien con una jeringa o en este caso con un biberón, empezar a disponer gotas en el nitro para ir obteniendo el falso cavidad. Controlando la abertura podemos controlar si queremos hacer los shots más grandes o más pequeños. Hacemos unos cuantos durante un tiempo y volvemos. Vamos a emplatar ya el plato de tomate. En este caso es un plato de producto, tomate cuando es buena temporada. Los shots de frambuesa que le van muy bien. No hemos incorporado nada de azúcar. Es puré de frambuesa escriturada completamente natural. Tenemos más acidez. Unas hojas de oxalis y hojas santas que son hojas ganisadas. Aceite de oliva y en este caso una espuma de tomate con cilantro. Vamos a poner el tomate simulando una rodaja de tomate pero que se ha cortado en cuatro para que sea más fácil de comer. Ponemos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Y ahora acabamos con los shots que nos aportarán ese punto de acidez. Ese punto de fresco que lo combina muy bien, sobre todo cuando el tomate es bien maduro. Aceite de oliva. Vamos con las hojitas de oxalis y acabamos alrededor con un poquito de la espuma. Unos puntos de aceite de oliva. Ya tenemos el plato de tomate y shots de frambuesa.